comenzamos así tienes el tiempo y después ha quedado muy buenos días a todos buenas Eli, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, con Aepi y por esa predisposición que ya tuviste desde agosto septiembre que te pedimos que en mayo pudieses una charla de corte, o sea que yo te agradezco de retomar esto que es complicado, y nada, yo voy a presentar a Eli que es la que va a dar esta charla sobre deporte económico Eli es fisiopediátrica trabaja en el centro creciendo de Alicante y también en equipo in situ, desde una mirada también transdisciplinar, Eli ha participado bueno, desde productos europeos y formaciones muy muy variadas, no solo es el porteo de la vida de Eli, es fisiorrespiratoria es todo lo que tenga evidencia pues Eli está ahí al quite para poder informar y ofrecer mejor servicio a las familias y mejor atención de lo que se trata, después tengo un grupo en Istra que os invito a todos de que participéis que estás muy chulo, que es arroba Eli en familia, y lo que hace es eso, pues ronda de preguntas y el que pueda informar sobre dudas que la gente pueda surgir sobre desarrollo infantil, sobre todo en los fisios pediátricos estamos muy presentes en las primeras etapas de los meses del niño porque casi todos los signos de alarma son motóricos, entonces pues el fisio de primeras siempre es un buen indicador de cómo está ese desarrollo evolutivo pues sin más Eli, no me enrollo y agradecerte sabes que como compañera amiga que encantado de que estés aquí que nos cuentes vale, o sea que ya te dejo con tu muchas gracias Manu bueno, yo quería agradecer a IP por esta oportunidad por haberme invitado a dar la charla y nada, espero que por lo menos os pueda enseñar un ratito de de porteo disculpad si en algún momento de la charla tengo tos porque estoy con una faringide la semana pasada intentaré que no pase y bueno, vamos a empezar para que nos dé tiempo a verlo todo quiero hablaros de porteo ergonómico sobre todo quiero que os quedéis un poco con la idea de qué es porteo ergonómico qué beneficios del porteo aporta la crianza de tu bebé diferenciar si un portabebé es ergonómico no, esto para mí es importante porque muchas veces me preguntan familias me mandan este portabebé es marca tal es ergonómico entonces creo que esto es un punto de encuentro ideal para dejar claro unos tips básicos para que cuando veáis un sistema de porteo vosotros mismos podáis saber si es ergonómico o no ¿vale? luego ya hablaré más sobre el tema luego conoceremos los distintos tipos de portabebés no los tengo todos porque es imposible pero sí que tengo más o menos uno de cada ¿vale? para enseñaros y luego hablaremos un poquito de porteo en atención temprana que es el área donde yo trabajo pues bueno porteo ergonómico para mí sobre todo es aquel porteo que respeta la postura fisiológica del bebé ¿vale? que no es ni más ni menos la espalda en C la retroversión pélvica y la ABD rotación externa y flexión de cadera aquí quiero hacer una puntualización porque hay muchísima información a disposición de todas las familias entonces siempre se lee postura en ranita ¿vale? entonces cuidado con esto porque muchas veces tendemos a pensar que la ABD de la o sea lo que es la cadera ¿no? la abertura de la cadera para buscar esa posición en ranita tiene que ser con una rotación externa y una ABD muy grande entonces cuidado porque cuando son pequeñitos en los primeros meses hay que respetar cierta ABD que al final es la posición fisiológica del bebé o sea si tú te colocas a tu bebé plegadito en su posición natural ahí esa es la posición que tienes que respetar y esa es la que el portabebé debe respetar entonces esta posición irá evolucionando en función del desarrollo de la espalda y del desarrollo de la cadera y del crecimiento del bebé y luego otra cosita importante en cuanto a a lo que es postura ergonómica pues que la espalda tiene que quedar en C ¿vale? como ya he dicho a la altura del beso luego os haré una pequeña práctica y intentar sobre todo importante seguridad las vías respiratorias deben estar libres aquí en la imagen se ve el pañuelo que le cubre la cara normalmente en los sistemas deberemos de llevar al bebé con las vías respiratorias libres y visibles ¿vale? eso es importante también entonces aquí como veis se ve un poco la evolución del desarrollo de la postura del bebé en cuanto al portabebés entonces por ejemplo podéis ver que en los tres primeros meses es la postura es una postura totalmente en C piel con piel todo contacto máximo del bebé con el con el pecho del porteador ahí se ve la retroversión pélvica que es importante la flexión y la y esto va evolucionando en función del desarrollo de la espalda en función de ese desarrollo de las curvas cervical dorsal y lumbar va evolucionando a un porteo que ya va rompiendo un poquito esa posición en C salvo que el bebé está dormido que normalmente se mantiene y entonces esa abertura esa abd y esa flexión de caderas también evoluciona tenéis la visión lateral y la visión frontal y por qué es importante esta posición porque es la posición en la que nos aseguramos un correcto desarrollo de la cadera y de la espalda no sé si veis en la imagen el hueso del fémur que es el hueso que va a la cadera ese tiene lo que es la cabeza y aquí está el acetábulo entonces si conforme el desarrollo del bebé esto va girando y moldeándose y si lo que hacemos es que mantenemos una posición de caderas que luego veremos en los portabebes no ergonómicos cerrada lo que es en aducción o en extensión de cadera no hay una buena congruencia y no hay un nuevo contacto de esa cabeza con el acetábulo entonces con esa cierta abd dependiendo de la edad más o menos lo que vamos haciendo es que haya un buen impacto de esa cabeza con el acetábulo para que haya un buen desarrollo del hueso de la cadera y luego también pues previene y en algunos casos se usa para intervenir en casos de displasia de cadera y en cuanto a la espalda igual vale la posición de C es una posición en la que se respeta lo que es la forma de la espalda y todas las presiones y las fuerzas antigravitatorias que la mantienen por eso podemos mantener al bebé en una posición más vertical pero es el sistema el que le mantiene protegida la espalda y eso irá evolucionando a tener menos control vale conforme vaya creciendo la espalda del bebé pero y la posición del porteador porque siempre cuando vemos porteo ergonómico casi siempre toda la información va dirigida a la posición del bebé pero yo como fisioterapeuta también tengo en mente siempre la buena postura de la persona que portea entonces es importante no sé si veis aquí bien las dos imágenes en la imagen de la izquierda se ve que mi postura está forzada hacia adelante con una retroversión y la postura de las rodillas está forzada y en la de la derecha sí que se ve que tengo una buena posición haciendo una retroversión pélvica las rodillas están relajadas vale también depende mucho de si te has colocado bien al bebé o no vale pero aún así hay que tener en cuenta que aunque el sistema sea bueno y te lo coloques bien tú también tienes que ser consciente de mantener una buena posición vale sobre todo porque al principio hay que evitar problemas pues de la espalda porque el niño va creciendo en peso vale ¿y cuáles son los beneficios para el bebé? pues los beneficios directos son son tres fisiológicos a nivel de desarrollo y a nivel de prevención los fisiológicos pues hay muchísimos estudios que que relacionan el porteo con una mejor regulación del sueño con con el apego seguro con el tema del piel con piel el contacto todo eso ayuda a que se regule mejor la temperatura a que haya un mayor control de la respiración entonces esos son los fisiológicos directos luego también en cuanto a evitar problemas de reflujo cuando hay reflujo gastroesofágico también se recomienda por mantener al bebé en vertical y luego en casos de cólico porque también la postura fisiológica del bebé se parece mucho a varias de las posiciones que usamos un poco de calma cuando hay casos de cólico y de molestias digestivas en cuanto al desarrollo pues el hecho de llevar a tu bebé en vertical ya le está provocando que vaya haciendo ajustes a nivel postural y y luego bueno a nivel visual a nivel vestibular le aporta muchísimos beneficios desde el primer momento sin quitar que está contigo está en una en un ambiente controlado o sea está calmado cerca de ti escuchando tu corazón tranquilo y y al mismo tiempo está trabajando todos estos aspectos del nivel de desarrollo y luego a nivel de prevención que es un tema que me encanta y me apasiona como buena fisioterapeuta pues sobre todo para evitar deformidades craneales y y luego ayudar en el tema de problemas digestivos esto en cuanto al bebé que no son pocos beneficios pero ¿qué beneficios aporta el porteo al adulto? pues en caso de que haya lactancia materna la facilita ¿vale? el hecho de tener al bebé cerquita estimula la producción de la prolactina luego facilita el hecho de que puedas dar el pecho en cuanto al tema de la de la crianza pues da una seguridad el tener a tu bebé porque estás como más cerca de él estás más pendiente de los de las señales de necesidad son bebés que se les atiende antes los papás se sienten más seguros a la hora de detectar estas señales pues de hambre de sueño de molestias y en cuanto a la libertad que da al uso de las manos tanto para tu día a día como para si tienes otros peques poder atenderles y luego también porque mejora y ayuda a nivel postural ¿vale? el tener un bebé en brazos porque los bebés hay que cogerlos en brazos para un buen apego seguro el hecho de poderlos llevar con un sistema que los que haces que lo mantiene cerca de ti sin la necesidad de estar sujetándolos pues a nivel de postura y de problemas músculos esqueléticos de los porteadores también ayuda ¿cómo vamos hasta aquí? ¿todo bien? ¿sigo? ¿continúo? ¿alguna duda? vale de momento si ves algo en el chat pueden que perfecto lo lees ¿no? el chat también ¿tú no te lo puedes verlo? no creo que no lo puedo ver no podrías si vas arriba del todo con el cursor arriba aparece como el desplegable y ahí podrías ver el chat pero bueno no tú pues yo te indico Eli vale todo muy bien están diciendo ¿vale? vale muy bien vale pues vamos a pasar a los sistemas de portabebés a ver lo que voy a hacer es cambiarme esto para poder ver todas las bueno no pasa nada bueno todos los sistemas que hay yo en función de bueno hay miles de opciones en el mercado yo lo que lo que quería transmitiros era un poco yo la clasificación que hago es más bien por edad del bebé entonces suelo hacer como una clasificación de los primeros seis meses luego de seis nueve o doce meses luego de doce meses hasta los dos años y a partir de los dos años ¿vale? entonces en cuanto a sistemas pues están las camisetas de porteo los fulares ya sean elásticos o tejidos las bandoleras las mochilas económicas evolutivas los meitais los híbridos y las mechilas ¿vale? entonces en función de la edad se recomienda más un sistema u otro porque se adapta tanto al bebé como al porteador entonces así en normas generales se suele recomendar de cero a seis meses se suele recomendar el uso de los fulares elásticos y las camisetas como primera elección y también las bandoleras aunque luego hay una puntualización de las bandoleras en cuanto a postura pero es verdad que hoy en día existen en el mercado muchos sistemas ya sean sobre todo son mochilas mochilas ergonómicas evolutivas y algunos híbridos algunas mechilas que también se adaptan bien al bebé y se pueden usar desde recién nacido siempre y cuando el bebé no sea un bebé muy pequeñito y pues que se pueda adaptar punto por punto ¿vale? que eso es una cosa importante a destacar entonces luego cuando ya pasan los seis meses normalmente los sistemas que son elásticos sobre todo los fulares elásticos o las mechilas elásticas que también hay las híbridas normalmente ya es incómodo para el porteador porque el bebé ha crecido y con el peso empieza a rebotar y no se puede sujetar de la misma manera ni sientes que haciendo una presión suficiente le tienes sujeto entonces da un poco de inseguridad y ahí recomendamos ya pasar a otros sistemas que son más adecuados en medio ya es a gustos del consumidor como digo yo de la familia en función también de las características del niño pero vamos yo ahí sí que ya no yo doy la información de cómo tiene que ser un sistema y doy todas las opciones a la familia y la familia en función de sus características de sus objetivos con el porteo de las personas que vayan a portear de las necesidades ahí elige el sistema y ahí luego sí que hacemos una asesoría un poco para saber colocarlo porque que un sistema sea ergonómico no solo depende del tipo de cómo sea ese sistema sino también de cómo se coloca esto es importante también porque muchas veces he visto sistemas que a priori pueden ser ergonómicos pero que si no están bien colocados no lo son en algún aspecto y luego ya a partir de que empiezan a caminar e incluso ya más allá de los dos años ya se pasan los modelos que se llaman pero que no es más ni menos que son mochilas ergonómicas pero que lo que es el panel que es el el trozo de tela donde va sentado el niño que sujeta al niño eso es más ancho siempre tiene que llegar de corva a corva que eso no sé si lo he comentado creo que se me ha pasado siempre tiene que llegar de corva a corva o sea de rodilla a rodilla para poder hacer ese asiento y que se cumpla lo de la posición en M y bueno en función de eso de la edad yo me fijo sobre todo en función de la edad luego hay particularidades luego dependiendo de los tamaños y pesos y de las características del niño se puede modificar pero en principio que os quedéis con esto de la clasificación ¿y cuál es el mejor portabebé? pues creo que ya lo he comentado esta es la pregunta del millón en las visitas y yo siempre os digo que no hay un único portabebé que sea bueno para todo el mundo ni que sea bueno para todos los casos ni para todos los bebés ni para todas las familias si tuviese que mojarme quizás el fular tejido es el que es más versátil ¿vale? pero sí que tiene un pequeño hándicap y es que al principio hay que colocarlo hay que manejarlo y hay muchas familias que desde primeras como que lo rechazan un poco por esto ¿no? porque parece complicado pero luego cuando te pones a practicar es muchísimo más adaptable que cualquier otro sistema ¿vale? entonces es lo único es que sí que es el más versátil ¿no? a la hora de que podría adaptarse a casi todos los casos pero quizás para la familia es menos práctico ¿no? la mochila mucho más práctica en este caso entonces aquí lo que os digo que hay muchísima muchísima oferta en el mercado de portabebés y que quizás el mejor es el que se adapta a esa familia ese es el mejor portabebés para esa familia en cuanto a su necesidad y actividad o objetivo no es lo mismo por ejemplo una familia que quiere portear solo durante los seis primeros meses porque luego tiene claro que ya no va a portear durante el primer año que van a portear los dos que van a portear la mamá y los abuelos que van a portear solo en casa que van a salir que también van a salir a caminar al monte o sea hay muchísimas opciones entonces por eso hay que individualizar cada caso entonces yo lo que quería que os quedara claro con esta charla un poco es esto ¿no? ¿qué tips os voy a dar para reconocer una mochila que es realmente ergonómica? ¿vale? pues para empezar que sea evolutiva evolutiva significa que el panel que es el cuadrado de tela donde va a sujetarse el niño ahora tengo aquí uno ahora luego pongo una imagen de todas formas ¿vale? esto sería el panel se ve bien ahí cuadradito que sea evolutivo ¿vale? evolutivo significa para mí hay varias opciones ¿no? normalmente lo que más buscamos es que sea evolutivo la parte de abajo que es donde va a ir sentado el bebé donde va a ir la cadera que tiene que ser evolutivo me refiero a que se puede hacer más estrecho o más ancho para adaptarse a la distancia que hay entre las dos rodillas ¿vale? de corba a corba luego también tiene que ser aquí en este sentido ¿vale? es un poco que sea adaptable como en los tres planos en este en este y en este a nivel cervical entonces ahí hay muchísimas opciones yo sobre todo os digo que para mí lo mejor es que sea aquí aquí y aquí pero si tengo que elegir por lo menos que sea aquí y aquí ¿vale? un poquito para que te dé más opciones de adaptarse al bebé de tela de fular ¿vale? esto también me gusta yo es que claro yo digo el sistema porque perfecto ¿no? entonces para mí que sea de tela de fular mucho mejor que sea de material acolchado o otro material que sea más rígido porque se va a adaptar no peor pero no se va a adaptar igual que un fular que se va a adaptar mejor a la posición del bebé se va a adaptar punto por punto luego varias opciones de cincha me refiero a que la cincha que va al panel esta por ejemplo no lo tiene esa opción pero hay otros otros modelos en el mercado la imagen que os voy a poner ahora sí que lo tiene es que esto se pueda sujetar directamente aquí ¿vale? a la cincha pelíblica eso significa que ese sistema se puede usar desde recién nacido ¿por qué? porque no se tensa desde esta cincha metiendo tensión aquí a la parte posterior el panel que lo que haría sería que metería tensión aquí en la espalda del bebé y ya no le dejaría que hiciese esa posición en C ¿vale? luego el cinturón pélvico ancho pues ahí también esto ya es un plus ¿no? un poco sobre todo por el tema de la comodidad ¿vale? que sea este cinturón que sea ancho y luego los tirantes regulables vais a ver en el mercado que hay sistemas que tienen los tirantes unidos al panel otros que los tienen separados pero lo importante es que tengan sistemas de poder regular esos tirantes ¿vale? porque al final eso lo que va a hacer es que también sea regulable en altura y en cercanía ¿vale? en poder ponerle más tensión o menos tensión al sistema entonces cuando veáis una mochila ergonómica que os mandan o que os dicen que os van a regalar o que buscáis en el mercado intentar que cumplan estos criterios y a priori solo con eso ya sería ergonómica luego usarla de forma ergonómica es otra cosa ¿vale? habría que adaptarlo también pero claro si compráis una mochila pero luego no colocáis bien los tirantes los tirantes va al panel y no se coloca de forma correcta pues puede ser que no sea un sistema ergonómico ni para el bebé ni para la familia cuando a priori sí que lo sería ¿vale? ¿alguna duda de esta parte? a ver que vea es que no no me funciona el ratón entonces no puedo subir arriba a ver yo te digo de momento bien vale ok pues digo bueno pues aquí tenéis una imagen ¿vale? este sería un tipo de mochila ergonómica evolutiva ¿vale? se ve claramente que tiene que se puede hacer más pequeño la base del panel el lateral del panel y la parte cervical luego que tiene la opción de la cincha del tirante que va a la parte central del panel y a la a la cincha pélvica ¿vale? y luego que los tirantes se pueden regular ¿vale? ese sería como un ejemplo de estos hay mucha sociedad bueno y desde tela de fular ¿vale? también ¿y qué no es ergonómico? esto es importante también quiero que quede claro no ergonómico es la típica mochila colgona que no es tanto porque sea la mochila sino también en la posición en la que se coloca el bebé el bebé siempre tiene que tiene que estar de cara al porteador ¿vale? esto es una cosa que tampoco he comentado en cuanto a que sea ergonómica porque para mí es que es tan obvio pero aún hay gente que la lleva así ¿vale? entonces es importante que el bebé siempre esté mirando al porteador ya sea delante en el lado como en la espalda pero siempre mirando al porteador entonces por ejemplo aquí se ve la mochila roja pues que claramente no cumple el criterio de mantener la espalda en C ni la retroversión pélvica aunque esté mirando al porteador la siguiente lo que hace es que mantiene una ligera flexión de cadera pero nada una atusión ni siquiera no llega corba a corba y eso significa que al final el peso del bebé recae todo en su zona genital por lo cual eso es muy incómodo sobre todo cuando tiene más peso cuando van creciendo aparte de que eso no favorece el desarrollo lo que hace es que está el niño todo el rato expuesto a muchísimos estímulos pierde la referencia de seguridad de su mamá o su papá de la persona que le portea y además seguramente es un niño que puede que cuando muestre señales de pues de disgusto de hambre pues que tarden un poco más en detectar los padres porque no lo tienen de cara a ellos ¿vale? eso es lo que se llaman las mochilas mirando al mundo pero estas son las las que ya directamente tú las ves y ya ves que no son ergonómicas ¿no? pero luego hay otros sistemas que podrían ser ergonómicos porque cumplen criterios de lo que hemos dicho pero claro si no se colocan bien pues dejan de ser ergonómicos ¿no? por ejemplo como el fular que no está bien colocado el niño no está bien colocado ni la forma ni la posición ¿vale? y luego otras que pues que como la cincha va al panel si no se distribuye de manera adecuada la tensión pues no está dejando que haya una correcta posición en C de la espalda y luego la imagen que tiene el bebé en esta posición ahí también es 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 una postura no ergonómica porque aparte están las vías respiratorias un poco comprometidas ¿vale? entonces esto nada huir estas opciones no creo que no te entiendo pues vamos a ver todas las opciones estamos bien de tiempo sí a ver aquí bueno la primera que tengo yo es la camiseta ¿vale? no sé si la veis si me pongo así yo creo que sí que se ve ¿vale? la camiseta de de porteo es lo que se usa durante los primeros bueno la camiseta de porteo está muy bien porque también se puede usar antes ¿vale? para los últimos meses del embarazo pero bueno ya cuando ya has tenido a tu bebé se puede usar en los primeros meses los primeros tres, cuatro dependiendo de de los bebés hay bebés que hasta los seis meses ¿vale? entonces voy a probarme aquí el bebé para que lo veáis así un poquito rápido y así veis también aquí aquí tengo a mi ayudante me lo voy a colocar bueno es el sistema piel con piel ¿vale? aquí lo que hacemos colocamos ahí hacemos la retroversión recogemos hacemos aquí el asiento ahí y con estas tiras y ya lo tendría ¿vale? entonces es un sistema muy rápido para los primeros meses está muy bien porque además facilita la adaptancia puedes dar la adaptancia aquí directamente ¿vale? ya lo tengo ahí colocado ¿vale? me puedo agachar el bebé se queda pegadito a mí bien colocadito con su postura ¿vale? este sería me lo voy a dejar puesto para que veáis que se puede este sería la camiseta ¿vale? luego tenemos los fulares están los elásticos ¿vale? que son elásticos en los dos planos ahí tendríamos el rígido aquí Eli si quieres deja de compartir pantalla y así te vemos en grande ¡ay! vale sí vale vale espérate a ver ¿cómo está esto? que no es para que te veamos más grande simplemente a ver después ya si eso retomas gracias vale ¿dónde tengo que mirar lo de dejar de compartir pantalla? ¿aquí en el rojito? sí en el rojito pone dejar de compartir ¿no? en el rojito a ver aquí ¿así? sí, perfecto vale ok muy bien pues sigo o repito algo yo creo que me han visto bien ¿no? sí, sí, sí se ha visto bien pero así tenemos mucho más grande vale fenomenal vale pues es que no voy a poder practicar todos los sistemas porque si no no nos da tiempo pero más o menos para que los veáis ¿no? este es el fular tejido que como veis no es elástico ¿vale? es rígido pero este es el sistema que mejor se adapta al bebé porque se adapta punto por punto es el que os he comentado que es un poco más costoso al principio porque requiere pues ponerlo tienes que poner al bebé sin haberlo preanudado tienes que ajustar al mismo tiempo que mantienes al bebé y entonces al principio para las familias pues es como que les cuesta un poco luego ya cuando lo descubren ya no lo sueltan y de hecho hay algunas familias que ni siquiera pasan a mochila que se quedan con el fular luego también otra opción que tenemos para los primeros meses es la bandolera ¿vale? que es otra opción que el problema que os he comentado antes de la bandolera es que no es un problema pero sí que hay que decirlo y es que el peso que es el reparto del peso en cuanto al porteadorno es un reparto simétrico es un reparto asimétrico porque lo que haces es que esto está colocado así y tú tienes al bebé en un lateral ¿vale? en la cadera es verdad que luego hay otras opciones que lo puedes colocar espaldas haciendo modificando la anilla pero a priori la versatilidad que tiene la bandolera es que es muy fresquita muy rápida así para para cositas cortas y para por ejemplo ahora en verano se usa mucho o para salidas paseos cortos sí que sí que lo recomendamos incluso para el recién nacido está bien ¿vale? o sea que no habría problema esto en cuanto a ay eso es en cuanto a primeros meses y luego tenemos por ejemplo una opción que también se podría usar para primeros meses como mochila que es esta ¿vale? que es mitad bueno que tiene esta de tela es de tela de fular y lo que os he dicho va las cinchas casi a la parte de abajo del panel se puede adaptar los tirantes ¿vale? entonces esto es una mochila evolutiva y ergonómica que también se puede usar desde los primeros meses incluso con bebés pequeñitos luego hay otras opciones a ver que tengo todo esta que es una híbrida una híbrida significa pues que es como tiene los tirantes de como si fuera mochila y luego lleva la parte de delante que es donde va el bebé como mitad fular ¿vale? no es ni una cosa ni otra pero está bien porque tiene lo mejor de las dos entonces es a prueba esto es un tipo de mochila tipo manduka ¿vale? o de ese estilo que que sí que tiene el panel ancho pero claro no es evolutivo porque como no se puede adaptar entonces esto ya es para niños ya a partir de los 5, 6, 7 meses ¿vale? porque entonces para intentar llegar de corva a corva siempre respetando eso pero claro no se puede hacer ni más grande ni más pequeña ¿vale? entonces es para esa franja de edad pero también sería un buen sistema económico y luego la última opción que es los meditais que son sistemas que ya vienen como pre-hechos ¿vale? y es verdad que aquí pues no tiene mucha opción de evolutiva o sea no es pues el ancho que tiene el largo lo que sí que puedes es atarte más o menos con más o menos tensión pero no tiene mucha más opción ¿vale? pues eso es todos los sistemas creo que no me dejo ninguno ya está creo que no me dejo ninguno ¿alguna duda? de lo que hemos visto a ver ahora sí que tengo aquí el chat lo puedo ver vale de momento no vale pues sigo compartiendo pantalla aquí y aquí a ver no le puedo dar reproducir aquí no me deja a ver es que no puedo acceder a veces lo que pasa es intenta cerrar el keynote ay ahora ahora es que era lo que estaba intentando ahora ya está perfecto vale y luego otra de las preguntas en las en las visitas domiciliarias que hago y en consulta es ¿desde cuándo y hasta cuándo ¿vale? se puede portear pues el porteo en realidad se puede hacer desde el recién nacido ahora veremos que hay casos especiales y luego no hay límite de tiempo así que es verdad que cuanto antes empiece mejor un poco porque te acostumbres a lo que es llevar el bebé en brazos en cuanto a nivel más muscular ¿vale? pero puedes empezar cuando quieras y lo de terminar pues igual o sea ahí en cuanto el bebé y la familia lo decida hay hay familias que deciden portear hasta los 5 o 6 años y hay sistemas para ello por lo cual no hay límite ¿vale? eso es un poco como la lactancia cuando la familia lo necesita pues acaba ese de hacer el porteo y en atención temprana pues yo lo uso un poco como estrategia terapéutica en cuanto más o menos centrada en dos aspectos ¿no? el aspecto de prevención que como os he comentado antes a nivel de prevención de deformidades craniales pues también luego la intervención pero sobre todo prevención yo a las familias que valoro en los primeros en los primeros semanas de vida o primer mes de vida se la recomiendo como prevención de tema de las deformidades y luego también para ayudarles en el tema del reflujo si existe al principio problemas digestivos los primeros tres meses a veces hay problemas de cólico entonces también me lo recomiendo y luego en cuanto a intervención pues igual si hay una si hay una deformidad craneal ¿no? una plagia o una braqui siempre lo voy a recomendar ¿vale? como una herramienta terapéutica más y luego en casos de hipotonías en niños que son asimulanditos o cuando ya hay un diagnóstico que cursa con hipotonía pues también para fomentar ese control postural y en caso de hipertonías o de asimetrías o patologías hay muchísimas pero en casi todas ¿vale? en casi todas había que valorar el caso por supuesto se puede usar pero siempre y cuando sea un sistema adecuado a la familia y se valore cómo usarlo ¿vale? antes de empezar me ha comentado Manu un caso ¿no? de un peque que no podía ser porteado en ese momento y el médico se lo había recomendado el pediatra sí o sí entonces es importante ahora también parece que está de moda el tema del porteo y parece que para todo sirve y bueno el porteo lleva muchísimos años lo que pasa es que ahora ha evolucionado y hay muchas más opciones y se investiga más hay mucha más gente es más visible pero al final es un aspecto de la crianza y bueno también hay familias que no quieren y hay que respetarlas porque a lo mejor pues no pues que no quieren pero por lo que sea no aquí estamos para ayudar y apoyar y acompañar y no para juzgar y entonces yo lo recomiendo pero hay familias que deciden no usar el porteo por lo que sea o porque a lo mejor las características físicas en ese momento del porteado no lo permiten ya sea porque tiene problemas de espalda problemas de suelo pélvico y entonces a lo mejor incluso probando sistemas que se puedan adaptar a eso hay familias que deciden no portear y está fenomenal esto como la adaptancia aquí es a elección de la familia y otros casos pues por ejemplo en prematuros se recomienda mucho por el tema del piel con piel sobre todo los primeros meses para estar en contacto si son niños que además llevan sistemas de alimentación entera parenteral o incluso sistemas de soporte respiratorio pues puedes portearles además esta postura les va a ayudar en esos aspectos y la mamá está o el porteador en este caso está en contacto directo y puede valorar muy rápido si hay algún cambio en caso de displasia de cadera se puede combinar con con el control ortopédico que le prescriba el pediatra o alternar vale en cualquier caso es un buen sistema porque a priori ya mantiene la cadera en una posición de control y de seguridad para evitar esa displasia y lo que os he comentado en caso de hipotonía se suele recomendar un poco para ese control postural para ayudar al niño a que active en el descanamiento del tronco y en caso de hipertonía se suele recomendar para ofrecer variabilidad postural y para evitar posibles deformidades que a lo mejor sabemos a priori por el diagnóstico del bebé que pueden ocurrir en un futuro y luego lo de es que el apego y el contacto cuando una familia recibe el diagnóstico de una dificultad de una discapacidad de un bebé de su bebé para mí es lo principal sobre todo en niños que además han sido hospitalizados los primeros meses que no han tenido ese contacto entonces es como lo primero herramienta terapéutica al porteo para ese apego seguro ese contacto con el pie y ese volver otra vez a ese contacto de la mamá o el papá con el bebé y luego otras opciones son los tándem que los tándem pueden ser porque has tenido mellizos o gemelos o porque tienes dos y entonces quieres por seguir por porteaste al primero y quieres seguir porteando al segundo sin dejar de portear al primero entonces hay opciones de fular de doble mochila de mochila y fular hay muchísimas opciones aquí sí que hay que valorarlo y es una asesoría seguramente necesaria porque claro muchas veces cambias a un bebé lo pones detrás y sobre todo lo del cambio detrás las familias también lo pasan un poco mal porque dejas de verle directamente y entonces ahí sí que se necesitan asesorías y luego quería hablaros del porteo en verano como una opción que se acerca ya hay diferentes sistemas con diferentes tejidos normalmente me solís preguntar ¿qué tejido? entonces yo normalmente las marcas ya especifican el tipo de tejido que sea más fresquito pues desde la de bambú de algodón orgánico luego están estas de rejilla que se pueden mojar que además es un material que se seca enseguida con lo cual te bañas y sales y un poquito está seco ¿vale? pero es verdad que son quizás materiales las de rejilla pues que que no son para portear muchas horas ¿vale? no son sistemas son sistemas pues eso para el ratito de la playa el ratito de la piscina el paseo por la tarde y bueno pero que hay muchísimas opciones que se puede portear igual y luego el porteo en invierno lo mismo hay diferentes opciones sobre todo de abrigos cobertores chaquetas para poder seguir porteando tanto delante como detrás y mantener a tu bebé abrigado porque lo que se trata es de seguir llevándolo cerca y luego abrigar los dos por fuera ¿vale? no se trata de abrigar mucho al bebé sino abrigar los dos y luego ¿cómo lo hacemos en Creciendo? que es la clínica o el centro médico donde yo trabajo pues hacemos asesorías deportivas y esto funciona sobre todo así explicamos y asesoramos individualmente a la familia y a su bebé le decimos todos los sistemas de portabebés o los que vemos que por su situación o características se pueden después de haberles preguntado se pueden adaptar mejor a ellos luego los enseñamos si lo practican y si es necesario se haría un vídeo explicativo para que luego lo tuviesen ellos en casa ¿vale? en la asesoría de porteo se puede hacer presencial o online esto ya es en función de las necesidades y bueno esto lo veo sobre todo necesario en caso de que pues eso de que queráis usar un sistema que a lo mejor requiere cierto aprendizaje y que pues al final lo importante es que si elegís un sistema de porteo y que queréis portear que lo hagáis seguros tranquilos y con ánimo de continuar y que no solo sea porque te lo han recomendado sino porque realmente eliges portear en otra forma de llevar la crianza de tu bebé y bueno ¿qué cuentan un poco las familias después de haber usado o de iniciado el porteo? pues que hay un mayor y un mejor apego que hay una mejoría en los cólicos gases y de flujo que hay una mejor postura y disminución de la molestia de espalda en cuanto al porteador cambio positivos en todos los aspectos y luego el contacto piel con piel ¿vale? sobre todo aquí es importante destacar eso que lo que hacemos es que estamos llevando al bebé cerca de nuestro ¿y qué vemos nosotros? pues la experiencia multisensorial que proporciona una mayor conexión con el entorno ¿vale? al llevar al niño incorporado y mirando el entorno esto le da una experiencia a nivel pues eso de todos los sentidos que hemos dicho antivestibular visual proprioceptivo es una herramienta de prevención y control de deformidades craneales como ya he comentado y hay un aumento del control postural y no sé cómo vamos de hora ah mira perfecto perfecto genial no sabías iba muy rápido hay alguna preguntilla también aquí que como has pasado Alba pregunta bueno yo creo que ahora es un momento que quiere abrir micrófonos o que quiere abrir la cámara y contar directamente a Eli con confianza y estamos aquí en familia no hay un problema Alba pregunta que tiene una duda la tiene en el chat a ver la camiseta es una camiseta como tal con sus tiras vale sí me temo que si sois de diferente tamaño sí que habría que comprar una para papá y una para mamá porque es una camiseta que lleva incorporada las tiras vale entonces aunque sea elástica claro al final es una prenda que se adapta a tu cuerpo si la compras grande para el papá pues al final la tira donde va el bebé que es un poco la que forma la camiseta pues tú te vas a notar que ahí como que no se ajusta demasiado vale entonces hombre si tenéis una talla parecida parecida me refiero pues dos o tres tallas de diferencia a lo mejor si podríais comprar una que a él estuviera un poco apretada y a ti te estuviera un poco ancha y con las tiras de fuera que es lo que ajusta vale con estas de fuera vale este ahí vale porque el bebé va aquí va aquí puesto pero luego tú le ajustas con estas vale entonces podrías comprar una un poquito más ancha en este caso para que también la pudiese poner el papá y luego ya con estas tú ajustas vale aquí pero sí es una de las cosas que pasa claro cuando hay mucha diferencia de tamaño es difícil y el tema de la respiración que hay que tener en cuenta bueno hay que tener en cuenta que que tenga las vías respiratorias libres por ejemplo si yo tengo el fular aquí en este caso la camiseta vale esta esta banda pasaría por aquí pero esta intentaría dejarla libre vale luego también es importante que valoréis cómo está puesta la cabeza del bebé por ejemplo hay bebés que se quedan dormidos muy relajaditos con la postura en C y entonces lo que hacen es que cierran y comprimen ahí un poco el mentón entonces es interesante que aquí intentéis colocarles la cabeza al menos que debajo del mentón quepa un dedo vale para que ahí nos aseguramos que no hay una compresión o un cierre de las vías respiratorias y ya está con respecto a las vías respiratorias eso es lo único que hay que tener en cuenta alguna preguntita más no parece que lanzo yo alguna para dar preguntas que también lanzan las familias a veces ¿hay algún límite de tiempo el portear? no no hay límite el que la familia y el niño a veces es el niño el que te hay tiempo seguido seguido una familia me decía esto está en C pero como el cuco del grupo 0 no puede estar de más de dos horas esto no tanto dos horas no hay límite normalmente el bebé te va a pedir el límite que va a ser o que le cambies que te va a decir que está molesto o que le alimentes que es verdad que en el caso de si hay lactancia materna se puede hacer incluso aquí pero hay bebés que pasan la mayoría del día porque duermen se alimentan en el porteo y no hay un tiempo máximo o sea que salvo que tú necesites quitártelo para hacer algo no habría el tiempo o sea el tiempo lo marcaría eso las necesidades de la familia y del niño yo tengo una pregunta también dime ¿puedes mostrar cómo van las piernas del bebé o sea la cantidad de ABD que lleva la pierna? pero en este sistema bueno es que claro con este bebé yo tengo es que yo tengo un culat que es de los que has enseñado que es híbrido que por la espalda es tipo mochila pero por delante es pañuelo sí entonces al poner al bebé me da la sensación que yo lo pongo demasiada BD ¿qué edad tiene tu bebé? pues aquí la tengo un mes y medio mes y medio necesita vale a ver si me puedo ir a la imagen voy a ver lo de compartir pantalla otra vez a ver a ver mira si quieres vale para darle el pecho ¿cómo lo cambias? para dárselo porteando ¿cuál sería la posición? mira por ejemplo ahora que lo tengo aquí puesta espera que me lo voy a cerrar ya si lo veis aquí mira con la camiseta con las mochilas sería aflojar el tirante y lo que haces es que te pones al bebé en el lateral y con la camiseta tiene aquí que no sé si se ve un cierre vale a ver si puedo abrirlo ahora con una cremallera vale que lo que haces es que puedes mover al bebé aquí y ahí vale y tú seguirías porteando la posición la mantendrías igual pero podrías dar el pecho vale y luego lo verías igual vuelves a cerrar vuelves a colocar y vuelves a cerrar el cierre o sea que se puede dar lactancia incluso biberón también que hay algún vídeo por redes que se puede hacer manteniendo en el sistema de porteo como evitar el dolor de espalda del porteador donde es el buen ajuste de la cadera con la mochila vale sí esto también cambia al principio quizás me voy a quitar al bebé y así al principio se suele poner más alto porque como lo que buscamos es llevar al bebé a la altura del beso vale entonces al principio lo que hacemos es que la cincha de la mochila la ponemos más sobre los huesos ilíacos que son estos de la cadera y conforme el bebé va creciendo lo que hago lo que hago es que voy bajando esa esa colocación de la cincha vale entonces para evitar pero sobre todo también quedaros con que hay que ajustar bien voy a sacar el bebé que yo lo cuido bien aunque sea un muñeco vale aquí por ejemplo esta al principio lo solemos poner alto porque cuando ponemos al bebé para que su cabeza se quede a la altura del beso y luego lo que vamos a hacer es que conforme va creciendo vamos bajando y al final nos lo vamos colocando más bien a la altura del hueso de la cadera vale cuando sacas así la tela que te sale ahí por su cadera creo que no soy muy técnica pero ahí del trocante me hay un poco ahí encima de las palas entonces eso va en función del tamaño del bebé sí con el fular es que estoy viendo dudas con el fular es igual vale lo del movimiento me imagino que lo del movimiento te refieres a lo para dar el pecho es que ya he perdido un poco el hilo sí sí es lo mismo el fular todo el peso va a la espalda no cargas en caderas claro se distribuye por toda la espalda y por el fular porque al final cuando colocas bien el fular ya sea tejido o elástico es el fular el que recoge el peso del bebé o sea que quizás es por eso por lo que es más ergonómico que la mochila vale las rodillas entonces por encima del culo sí siempre siempre vale eso siempre vale ¿alguna duda más? también tenéis la posibilidad que elis sigue me espero que podéis contactar con ella también a posteriori también podéis tener ese asesoramiento o mandarle el vídeo el ejemplo que ha puesto Inma que he parado la grabación porque como si de línea para la grabación ¿vale? sí eso a ver si queréis os voy a poner os voy a poner aquí a ver por si queréis tener el ¿vale? el contacto ahí vale ahí tenéis el contacto y aquí podéis contactar conmigo y eso para asesorías o y luego a través de Instagram si son a ver me gusta valorar más individualizado pero bueno si son dudas así puntuales sí que os puedo intentar ayudar ¿vale? a través de de las redes sociales también sí porque a veces compartiendo un vídeo en privado o algo se puede ver muy rápido y a lo mejor es un clic ¿no? como he hecho la sí muchas veces tengo familias que que me mandan a lo mejor yo les digo mándame la foto de tu bebé en el portabebés de frente y de perfil y yo ya ahí ya veo si está bien o no colocado a priori luego seguramente hay que hacer más cosas pero lo que tú dices Manu a veces solo con eso ya sabes y es cambia esto cambia lo otro y ya está pues genial si alguien más tiene una duda o algo comentar y si no pues ya tenéis el contacto de Eli o si no en Instagram pues es arroba Eli en familia y podéis contactar con ella o sea y no solo eso sino seguir las historias que podéis también solventar dudas de muchos temas referidos al desarrollo infantil sobre todo en el tema motor o de crianza tema respiratorio tema que se maneja muy bien y nada agradecer a las personas que hayáis estado con nosotros hoy y nada pues ya sabéis que se ha grabado esto y quien queréis retomarlo pues ahí está muchas gracias Eli muchas gracias a todos muchas gracias y que vaya muy bien ya disfrutar el verano casi venga chao hasta luego chao